¿Qué son los factores que afectan los procesos de nodulación o la formación de los nódulos y la fijación de nitrógeno? Ahí tenemos un listado, vamos a analizar qué efecto tiene la temperatura, la disponibilidad de distintos nutrientes, cómo afecta el proceso, la ausencia o si está limitada la fotosíntesis, la presencia de nitrógeno mineral como un elemento particular, el pH que tenga el suelo, la salinidad, el contenido hídrico y la presencia de algunos antibacterianos. El primer factor que vamos a analizar es la incidencia de la temperatura. En el caso hay diferencias entre los distintos tipos de risobios y aún dentro de los risobios de una misma especie hay diferencias en las cepas, pero por ejemplo, en una leguminosa tropical como es la soja, temperaturas mayores a 45 grados en el suelo pueden inhibir la nodulación. Si hay una combinación de temperatura más sequía, disminuye enormemente la cantidad de risobios en la superficie de la semilla, hasta 5 unidades log, que quiere decir esto, unas 100.000 veces menos de microorganismos va a haber cuando hay un efecto marcado de alta temperatura y sequía. Por lo tanto, la siembra bajo el sistema de siembra directa, como la siembra directa evita el calentamiento excesivo del suelo, favorece la formación de nódulos y protege a los risobios en estos sistemas. En nuestra zona, por ejemplo, en época de cultivo de maíz, hay una diferencia promedio a lo largo del ciclo de unos 2 grados, si uno tiene el suelo descubierto que si uno lo tiene bajo siembra directa. Por lo tanto, el efecto es bastante marcado. Analizamos ahora el efecto de diferentes nutrientes. Algunos nutrientes tienen efectos positivos sobre el desarrollo del proceso de fijación. Por ejemplo, el fósforo es positivo para el desarrollo ya que las leguminosas lo requieren en buenas cantidades. Si el suelo es deficiente en fósforo, una fertilización adecuada con fósforo facilita o mejora el proceso de fijación. Esto se explica porque en general hay un mejor crecimiento de la planta y, consecuentemente, eso mejora el proceso simbiótico y de esa manera se facilita la fijación de nitrógeno. Un déficit de azufre, por ejemplo, podría comprometer la formación de la nitrogenasa. También hay menor número de nódulos. Hay que destacar que el azufre es un elemento presente en la nitrogenasa. Los átomos de hierro están unidos a azufre. Por lo tanto, cuando la planta establece simbiosis, va a demandar mayor cantidad de azufre en el suelo. Y si esto está limitando, puede ser una causa de problemas de fijación de nitrógeno y de desarrollo de la planta. Otros nutrientes que se necesitan en menor cantidad, como el hierro y el molibdeno, también están presentes en la nitrogenasa. El magnesio, el ATP que se utiliza en la nitrogenasa, viene en forma de sal de magnesio. Por lo tanto, su presencia o su escasez podría provocar algún tipo de problemas. En general, estos micronutrientes suelen venderse, junto con los inoculantes, como micronutrientes que facilitan el proceso de fijación. En realidad, el micronutriente en sí no podría estar contraindicado, pero puede ser problemático si los vehículos o los carriers con los cuales son agregados junto al inoculante sobre la semilla no son los adecuados. Estos podrían generar algún tipo de problema. Por lo tanto, el uso de micronutrientes es adecuado. Recomendamos tener algún tipo de cuidado si no son cuidadosos a la hora de evaluar los carriers o los vehículos con los cuales se agrega en el proceso de inoculación. Otro factor que vamos a analizar es la fotosíntesis. Si la fotosíntesis está comprometida de alguna manera, el microorganismo tiende a no formar los nódulos, porque en realidad la planta va a estar afectada negativamente, va a producir menos carbohidratos y por lo tanto va a nutrir menos a esa simbiosis. Pero a la vez, la planta que está desarrollándose, cuando hay ausencia de suficiente luz como para hacer fotosíntesis, elimina etileno y el etileno afecta la formación de los nódulos. Por lo tanto, cualquier cosa que afecte o que disminuya la fotosíntesis puede afectar negativamente la fijación de nitrógeno. El otro punto que vamos a analizar es la presencia de nitrógeno mineral. Lo vemos en la próxima diapositiva. La presencia excesiva de nitrógeno mineral en el momento de que se establezca la simbiosis juega un rol negativo a la hora de establecer esa simbiosis. Desde el punto de vista de que para que el nitrógeno pase a ser amonía con un proceso fijador de nitrógeno, gasta 16 ATP y en cambio a la planta solamente le cuestan 8 ATP absorber el nitrógeno mineral que está presente en el suelo, es claro que van a existir mecanismos para anular el proceso de invasión por parte de los microorganismos cuando hay una cantidad de nitrógeno mineral suficiente en el suelo porque la planta va a tratar de ahorrar esa energía ya que lo tiene disponible en el suelo. O sea que si hay exceso de nitrógeno mineral se van a producir una serie de eventos que van a provocar que los nódulos no se formen. Van a disminuir la producción de flavonoides que genera la leguminosa, van a abortar canales infectivos, van a disminuir la formación de pelos absorbentes y los pelos absorbentes es por donde ingresan los risodios, por lo tanto va a haber menos castigo de nódulos y disminuye la actividad de la nitrógenasa en el caso de que ya esté establecida la asipiosis. Por lo tanto la presencia de nitrógeno mineral en exceso no es recomendable. Consecuentemente no se recomienda fertilización cuando se siembra una leguminosa. ¿Por qué ocurre o por qué decimos esto? En realidad si las cantidades de nitrógeno mineral no son excesivas, el nitrógeno no va a provocar todo este tipo de cosas. Lo que pasa es que si hay una cierta cantidad de nitrógeno mineral presente naturalmente del suelo o provocada por mineralización del suelo, a la hora de hacer la siembra de nuestra leguminosa. Y nosotros agregamos nitrógeno en el fertilizante, podemos comprometer el establecimiento de la simbiosis. Y ustedes, ahora cuando veamos cómo se va desarrollando la fijación a lo largo de la ontogenia de la leguminosa, ustedes van a ver que al principio la cantidad de nitrógeno aportado al vegetal es pequeña, pero a medida que avanza la planta, ese nitrógeno es cada vez mayor la cantidad que se aporta por el proceso de fijación. En el caso, por ejemplo, de que nosotros sembremos una leguminosa y agregáramos nitrógeno mineral en forma de un fertilizante, en ese inicio del desarrollo del vegetal va a disponer de nitrógeno ese vegetal. Pero a medida que va creciendo ese vegetal, ese nitrógeno mineral que no va a permanecer en el suelo porque tiene muchas vías de pérdida, como ustedes ya vieron, que es lo que le pasa al nitrógeno mineral del suelo de lo que vimos en el ciclo, este cuando la planta lo demande en mayor cantidad no va a estar presente. Y al no haber formado un sistema fijador va a empezar a sufrir hambre de nitrógeno esa planta. Como consecuencia de esto, no se recomienda la fertilización con nitrógeno. Otros factores de importancia son el pH del suelo, sobre todo para cierto tipo de risobios. Por ejemplo, los risobios que se asocian a alfalfa, o sea medicado, requieren de pH bastante elevado. Por debajo de los 5 ya hay fuertes procesos de inhibición. En el caso de tener que instalar una alfalfa en una zona de muy bajo pH, se recomienda el uso de encaladores o elevadores del pH que facilitan y mejoran la formación de los nódulos. El otro factor que tenemos señalado allí es la salinidad. El risobio es un microorganismo, es una bacteria que es muy sensible a la presencia de sales. Por lo tanto, en suelos salinos es bastante difícil su instalación y por lo tanto que el sistema fijador funcione adecuadamente. Otro punto que vamos a analizar un poquito más en detalle es el contenido hídrico, que lo vemos en la próxima diapositiva. Una escasez muy grande de agua durante el ciclo de un cultivo, por ejemplo, de soja o al momento de la siembra, puede provocar ciertos problemas en la formación del nódulo y en el proceso de fijación también. Bien, en el caso de que ese estrés se dé en periodo de siembra, ¿qué es lo que va a provocar? Que las bacterias que todavía no han ingresado a la planta mueran en una gran cantidad y por lo tanto se van a formar menos nódulos. Y si este estrés se da durante el ciclo del cultivo, si este estrés es extremo, va a haber hasta abscisión de nódulos, o sea, se desprenden los nódulos y el proceso fijador no funciona adecuadamente. Y si es moderada, va a haber al menos una disminución de la actividad de la nitrogenasa. La presencia de antimicrobianos en el suelo puede disminuir o eliminar el desarrollo de risobios en la superficie de una semilla de leguminosa. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la posibilidad de que esto ocurra. No es muy común, pero podría estar ocurriendo. Sobre todo, si no se toman las precauciones a la hora de asociar microorganismos que produzcan antimicrobianos y que afecten estos antimicrobianos al cultivo de soja. Hay ciertos bacillus, por ejemplo, que producen antimicrobianos que podrían afectar a la presencia de, por ejemplo, de risobium japonicum junto al cultivo de soja. Y si se hace una combinación de microorganismos y no se tiene en cuenta esto, podría ser letal para el desarrollo del sistema fijador.